Seguimos la recorrida junto a Gatorade de los equipos de la Liga Universitaria cuando practican durante la noche. Es momento de presentarte lo mejor del entrenamiento de esta semana. Estamos con el entrenador de Carrasco Polo, el señor Jorge Troncoso, que nos recibe aquí en su predio. Muchas gracias Jorge por recibirnos y hoy están jugando un amistoso, pero sirve como entrenamiento, ¿verdad? Sí, sí, tratamos todos los miércoles, tenemos la suerte de tener la cancha en el club y hacemos normalmente partidos amistosos. ¿Cuánto hace que estás dirigiendo aquí en Carrasco Polo? Las cuantas temporadas, ¿no? Sí, dirigiendo hace, ya creo que son 13 en el club, hace 37 años. ¿El objetivo este año para Carrasco Polo? Ascender. El ascenso, ¿no? El ascenso, lo venimos buscando hace algunos años ya, hace 3 años subimos y tuvimos la gracia después de bajar muy rápido y la verdad que lo estamos buscando, estamos a elaborar, la división está muy peleada, nosotros vamos décimos, decimos primero y estamos a 4 puntos del segundo, así que eso marca que está para cualquiera. Estamos con Diego González, uno de los jugadores más sabidiosos de la Liga Universitaria, Lo quieren contratar de Fútbol Freestyle, de Internacional, para representar a Uruguay. Y bueno, yo me animo a desafiarlo ahora, que voy a arrancar a dominar la pelota. Al primero que se le caiga, marcha. Dale. Vamos arriba. Vamos arriba. Uno, dos, tres, va. ¡Ah! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ah! 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 Espectacular. ¿Eso te animas a hacer en la cancha o no? Sí, siempre. ¿Tirá bicicleta todo? Lo que sea. ¿Tirame una bicicleta ahí a la carrera? ¿Con quién tiene que hablar? ¿Tu representante quién es? ¿Eh? ¿Quién es tu representante? Santiago Torres. ¿Si seguimos a tirar estas cosas en la cancha? Es un atrevido. Se pegan en la nube. ¿Los caras lo tiran? Mirate esto. ¿Por qué te pensás que...? ¿Por qué te pensás que juega canillero? Porque lo arriman, ¿no? No, no, son atrevidos. Los campeonatos son atrevidos. ¿Campeonatos, Carrasco Polo, ascenso? ¿Qué hay este año? Este año ascendemos a full. Ya está, a full. Estamos remando de la de abajo. ¿Se comprometen a la cámara? Sí. Venimos de saltos, rempiendo todo, metimos de noche todo y vamos arriba. Vamos arriba, Burisimo. Vamos nosotros. Vamos, Carrasco. Vamos a compartir con ustedes la segunda parte de la nota que hicimos con Nacho González. Esos diez que ya se encuentran poco en el fútbol uruguayo. Chavo Canepa estuvo los experts y esto fue lo que habló con ellos. Nacho, ¿considerás que los jugadores de tu característica son una especie de extinción? ¿El número diez ha desaparecido un poco de la figura táctica de los entrenadores o ves que nunca se va a perder esa posibilidad? Yo pienso que no. Como en muchos equipos del mundo, en todas las ligas del mundo, hay equipos que juegan como número diez. Yo he tenido experiencias en estos años que estuve afuera. En casi todos los equipos jugué como número diez. He pasado por muchas ligas. Quizás en la que menos fue como número diez es en Lucas, pero jugué poco partido por la elección que tuve. En México, en casi todos los equipos, de repente es una liga que acá no llega y eso, pero todos los equipos jugaban con número diez. Era muy común el número diez. En Grecia era muy común el número diez. En España y Valencia jugamos con número diez. Así que, obviamente, en los últimos años ha cambiado muchísimo porque antes se jugaban todos los equipos con número diez. Era un sistema táctico diferente. Ahora se juega más en un 4-4-2, es más clásico. Entonces tiende a desaparecer o tiende a jugar como doble cinco, ¿no? Más cómodo de cinco, por ejemplo, en Casopito, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Pero espero que no, espero que no desaparezca. Nacho, una de tus condiciones y características es manejar a la misma manera los dos perfiles. ¿Considerás que sos un jugador ambidietro o perfeccionaste demasiado la pierna izquierda? No, sí, soy ambidietro, juego con las dos piernas. Soy derecho, pero manejo con la izquierda. Es una cosa que lo hice desde chico, desde chico, en mi casa. ¿Contra la pared ahí? Sí, contra la pared en mi casa, con mis hermanos, con mi padre, con la derecha, con la sura, de chiquitito, de dos años, a verles con esta con la otra, jugando con pelotitas, de tenis en casa, pegándole en la pared. Pero sí, lo saqué ahí, la verdad que lo saqué en casa, en casa. Después, obviamente, uno lo puede mejorar, en el babi, o en el colegio, en la escuela, o en la escuelita de fútbol, o en el equipo. Pero creo que eso es lo muy importante en los primeros años. ¿Hiciste alguna afinidad o generaste alguna amistad con algún futbolista en particular? ¿O quién fue el que te recibió de mejor manera, tanto en Valencia, como en Newcastle, como en Grecia o en Bélgica? ¿Te acordás alguno? Sí, la verdad que sí. Bueno, cuando fui a Monaco estuve con el Ruso Pérez. Con el Ruso, claro. Si bien estuve poco tiempo, la verdad que me recibió de manera espectacular, e hice una buena amistad con el Ruso, con su familia. Después, en distintos clubes, en Grecia estuve con Fernando Machao, que me hice muy amigo también, y compartimos momentos bonitos en Grecia. Rústicos, ¿no? Jugadores de otro tipo de partidos. Después estuve con, yo que sé, Newcastle, me hice amigos de, por ejemplo, con los chinos y con Agustierre. Sí, unos argentinos y también españoles. Ustedes creo que no nos conocen. Bueno, José Enrique, es el alcalde del Liverpool. Siempre nos juntamos con los que hablábamos en español, con el sudamericano. Había un uruguayo ni que hablar, pero siempre con algún sudamericano. Y después en Valencia, obviamente, hacer más amistad porque se habla español y hubo gente de afuera del ambiente del fútbol y eso. Sí, pero con jugadores siempre con el sudamericano. Seguro. Nacho, para arrimarte un poco a lo que es la Liga Universitaria. Está Ale hoy por hoy, Alejandro, jugando en el conjunto de tape. Tenés a Coque, también ahí en Remonte, en Montecesto, a Rugo por ahí. ¿Qué vivencia te deja esto de la Liga Universitaria para vos? Bueno, la verdad que todos mis amigos juegan en la Liga Universitaria. Ahí es algo muy lindo, la verdad. Que le da la posibilidad de jugar todos los fines de semana a los muchachos. Y bueno, hace un par de semanas, juntamente que hablaba del tape, hace un par de semanas fui a ver a Alejandro. Ahí va. Fui con mi hermano Santiago a verlos. Creo que fue el día más frío del año. Sí, sí, sí. Fue la mañana. Fue jugando allá en las piedras. Creo que fue contra Saliciano. Saliciano, sí, ahí va. Claro. Y bueno, la verdad que cuando... Ahora voy a estar en Uruguay y espero poder verlos algún que otro domingo más. Pero cuando estuve en el exterior, lo fui a ver poco la verdad. Creo que hace seis, siete años no iba a verlo. O no sé si fui a verlo alguna vez. Bueno, ellos se ponen contentos y a mí también me gusta ir a verlo. Y la verdad que es lindo, linda la universitaria todo. Cada uno más allá de trabaja, estudia y eso. Pero sabe que el fin de semana tiene un rato, un momento con amigos de diversión y eso. Y sí, mi amor lo pongo que es cuando el remonte, ¿no? Este... Para no perder el vicio, el... Para no perder... Yo no sé si acordaba de jugué. Creo que algún partido jugué. No hay que haber jugado. No sé esto. Creo que algún partido jugué. No mucho porque hay que tener cuidado. Es verdad. Nacho, te agradecemos por los minutos que nos brindaste. Por favor. La gente de Storm te regala una camisa para que la buce cuando se venga un poquito más de camisito y la puedas disfrutar. Muchísimas gracias. Ojalá que sigas teniendo éxito acá a nivel local. Y bueno, quien te dice que si la selección se abre nuevamente, puedas estar vistiéndote la camiseta de la selección. Ojalá, ojalá escuchar el trastón y para ustedes, por favor. Muchas gracias. Llegamos al final de esta nueva entrega de Todo Liga TV. De poco a poco la Liga va entrando en etapa definitoria. Nosotros el próximo sábado, aquí a través de la pantalla de BTV, seguimos mostrándote lo mejor del fútbol universitario. Junto a Todo Liga TV. Que pasen muy bien. La calle se ilumina, esquina por esquina, se suben y allá van, esos viven el sueño. Presentó Pepsi, Pilsen y Gatorade.